Dice, nos habla Alberto Martínez, muy buen video instructivo, gracias por compartir, sería posible subir un video de música champeta en las congas, gracias, saludo desde Alemania, gracias a todos esos países que nos siguen de verdad de corazón, Alberto vamos con tu respuesta, fíjate, la champeta pudieras hacerla de varias formas, ok, es una fusión que te da Patatingua Cane y Promodisco TV para que tengas como alternativa, si pasa por una parte que está bien gozosa, la cuestión bien alto de nivel, pudieras hacer plena, plena con variación, que acá en el enlace te vamos a dejar plena, el capítulo de plena, donde pudieras utilizarlo como una alternativa, incluso también pudieras utilizar, como en la respuesta que le dimos anterior creo que a José, donde puedes hacer a caballo, y lo haces con variación, aquí mismo también te vamos a dejar otra vez el capítulo a caballo, aquí mismo también te vamos a dejar otra vez el capítulo a caballo, aquí también te vamos a dejar pasar aquí conmigo, aquí mismo también te vamos a dejar otra vez el capítulo a caballo, aquí lo voy a dejar de